Bienvenidos una vez más al canal, en este video vamos a analizar la gráfica de Bitcoin, vamos a ver cuáles pueden ser los siguientes precios a tocar, también por supuesto vamos a estar revisando la gráfica de Ethereum y quédense conmigo hasta el final del video porque les voy a contar acerca de 5 criptomonedas que estuve comprando el día de ayer con la intención de guardar, de holdear de acá a los próximos meses. Bienvenidos a todos, vamos a comenzar con el análisis primero de Bitcoin. Bitcoin se encuentra en un rango desde el día 28 de febrero aproximadamente, nos encontramos en un rango que va desde la zona de los 57.000 hasta la zona de los 73.800 que fue el precio máximo histórico de Bitcoin. Para empezar les quiero traer un poco de tranquilidad, yo creo que desde estos puntos estamos tocando la media móvil, vamos a ir a visitar al menos la zona media del rango, el 50% de este canal. Entonces ya saben mi análisis puede estar equivocado, siempre les digo lo mismo, pero yo creo que desde estos puntos vamos a ir a visitar al menos la zona de los 63.000 y la zona de los 64.000. Vamos a venir a atacar la zona media, el 50% de este canal. Ahora puede ser que después de este impulso volvamos a caer, así que eso téngalo en cuenta. Sin embargo, según lo que estoy viendo, hay mucha gente, mucho retail, inversor minorista que sacó el dinero del banco y lo puso en Bitcoin. Hay mucha gente que está comprando Bitcoin, Ethereum sobre todo y otras criptomonedas que también vamos a hablar. Pero desde acá yo creo que vamos a venir a visitar la zona media, el 50% de este canal y Bitcoin seguramente se esté posicionando entre la zona de los 63.000 y la zona de los 64.500 para lo que sería esta semana. Puede ser que estemos en esa zona para el día jueves o para el día viernes de esta semana. Así que esta semana para mí va a ser verde, va a ser alcista. Vuelvo y repito, mi análisis puede estar equivocado, siempre ustedes deben hacer su propio análisis. Entonces a Bitcoin, para esta semana lo dejamos alcista. Vamos a ir a buscar la zona media del rango y desde acá Bitcoin podría subir un 10%, un 11% aproximadamente. Y ya saben qué significa esto, si Bitcoin sube un 10%, Ethereum sube un 10%, bueno, las altcoins pueden llegar a subir un 30%, un 50% y hasta un 75%. Seguimos. Vamos a revisar la gráfica de Ethereum. Ok, ahora estamos viendo la gráfica de Ethereum en velas diarias y yo me espero un movimiento que sea por lo menos, por lo menos, hasta la zona de los 3.500 con posibilidades de venir a buscar esta resistencia diagonal en la zona de los 3.700. Tanto Bitcoin como Ethereum los dejamos alcistas para esta semana. Sobre todo, teniendo en cuenta que F de Ethereum van a comenzar a funcionar seguramente el día 2 de julio. Esto quiere decir que ahora dentro de unos pocos días, para la semana que viene, el día 2 de julio, es probable que empiece a entrar mucho liquidez, que empiece a entrar capital por parte de los inversores de gran patrimonio. Los inversores de la bolsa de Nueva York, los inversores de Wall Street van a poder entrar en Ethereum, van a poder sumar a sus carteras este activo de Ethereum y eso es, la verdad, gran cosa. Es un hito para Ethereum que, la verdad, muchos inversores van a poder invertir en él de forma fácil, de forma rápida y yo creo que le va a entrar muchísimo capital. Sin embargo, no se confíen porque la zona de los 3.200 y la zona de los 3.000 dólares es probable que la volvamos a visitar. Puede ser que subamos y nuevamente tengamos una caída. Sin embargo, les digo lo mismo que en Bitcoin. Esta semana es alcista para Bitcoin y esta semana es alcista para Ethereum. A Ethereum lo dejamos alcista para esta semana, a Bitcoin también lo dejamos alcista para esta semana. ¿Saben qué? Yo este vídeo lo iba a empezar hablando acerca de las caídas. Mucha gente me pregunta por qué Bitcoin cayó a la zona de 60.000 o también me preguntan por qué Ethereum cayó de forma tan agresiva. Y bueno, la verdad, fundamentalmente hay varios aspectos que me gustaría recalcar. Por ejemplo, el miedo que está desatando esto de MTGOX. MTGOX es un exchange que fue hackeado hace mucho tiempo y ahora después de muchos años la gente va a recibir sus Bitcoin. MTGOX fue un exchange que fue hackeado y hay mucha gente damnificada y afortunadamente o lamentablemente, depende cómo lo quieran ver, ahora MTGOX va a empezar a realizar los pagos. Esto quiere decir que seguramente se desaten nuevamente muchas ventas. Tiene miedo por este lado y comenzó a vender sus Bitcoin. Pero lo principal, lo más importante en cuanto a esta caída, señores, tiene que ver con los ETFs. Tiene que ver nada más ni nada menos con los fondos de inversión que como pueden ver desde el día 10 empezaron a tener un outflow negativo. Seamos claros, el precio máximo histórico de Bitcoin en los 73 mil dólares. La verdad que fue gracias a estos inversores de gran patrimonio, los ETFs, los fondos de inversión, Grayscale, Fidelity, BlackRock. Todos ellos a lo largo de los meses anteriores fueron comprando Bitcoin y gracias a ellos pudimos ir a tocar precios máximos históricos antes del halving. Ahora, esto tiene una contracara. Desde el día 10 de junio empezaron a vender, ¿ok? 64 millones de dólares el día 10 de junio. 200 millones de dólares vendieron en Bitcoin el día 11 de junio. 226 millones de dólares el día 13. 180 millones, 140 millones. Es decir, que estos últimos días los ETFs de Bitcoin estuvieron tomando ganancias. Y además, tenemos algo súper importante, que es la fuerza vendedora de los mineros. Hay muchos mineros que ya no son rentables y están... Esto pasa muchas veces después del halving, porque los mineros ahora están recibiendo la mitad de los Bitcoin que recibían antes del halving. Entonces, para poder llevar a cabo su trabajo, necesitan vender Bitcoin. Bitcoin. Porque como muchos mineros no son rentables, algunos mineros apagan y otros deben vender Bitcoin para poder aguantar estas semanas hasta que Bitcoin nuevamente se posicione por la zona de los 70. Resumiendo, tuvimos primero una corrección técnica. También, si miramos la parte fundamental, tiene que ver con todas las ventas que realizaron los fondos de inversión. Tuvieron un outflow negativo. Después, mineros recapitulando. O sea, fuerza vendedora de parte de los mineros que ya no son rentables, que ya no tienen el mismo poder de cómputo. Y también, por último, la fiebre de MTGOX. El miedo que tiene la gente pensando que se van a vender muchísimos Bitcoin. Entonces, estas fueron las causas de la caída. Por suerte, ahora vengo a traer tranquilidad y les digo que Bitcoin se va a la zona de los 63, 64 y Ethereum se va a la zona de los 3500 y los 3700. Me parece que ahora, en estos momentos, estamos ante una de las mejores oportunidades de la historia para comprar Bitcoin, para comprar Ethereum y para comprar algunas criptomonedas que ya les voy a decir cuáles son. Lo curioso, resulta muy interesante para mí, que siempre pasa, es que cuando Bitcoin se encuentra en rango, haciendo máximos y mínimos parecidos, bueno, las altcoins suelen jugar muy bien. Por ejemplo, ahora vamos a tener un movimiento a esta zona, a la zona media del rango. Puede ser que volvamos a caer o que nos vayamos nuevamente a la zona de los 72. Lo importante es que acá, mientras Bitcoin siga lateralizando, consolidando y Ethereum también siga haciendo lo mismo, las altcoins van a jugar un papel muy, pero muy importante. En estos momentos, las altcoins se encuentran sobrevendidas. Es decir, que la mayoría de altcoins se encuentran en muy buenas zonas de compra. Y acordate lo que te digo, cuando a este nivel, la dominancia de altcoins empieza a subir y nos encontremos en el nivel de 50, nivel 60, las altcoins van a explotar. Es por eso que a vos te conviene ahora estar acumulando, no solo Bitcoin y Ethereum, sino también cargar tu billetera de altcoins, como lo estoy haciendo yo. Y ya que estamos, te aviso que te voy a dejar un enlace en la descripción del video para que te hagas una cuenta en BitGet bajo mi enlace de referido y que puedas recibir beneficios, bonos de trading, descuentos en todas tus comisiones de trading de por vida y mucho más. Seguimos. ¿Cuáles son las últimas monedas que estuve agregando a mi portafolio? Si quieren saber, quédense conmigo que ahora sí vamos a empezar con estas criptomonedas. La primera que estuve comprando es TONE, la moneda de TONE COIN, que yo creo que podría multiplicar por 5 nuestro capital. Es decir, que podríamos hacerle un 500% a esta moneda, consejo de inversión. Simplemente le estoy diciendo cuál es mi punto de vista y cuáles son las monedas que estoy acumulando. La número uno es TONE COIN, que tiene una blockchain, una cadena de bloques, cada vez está siendo más utilizada y la gente necesita tener esta moneda de TONE para poder pagar las comisiones además. Es una criptomoneda que tiene muchas utilidades y bajo mi punto de vista podría ser de las mejores, de las que más suban de precio en este mercado alcista. Ok, entonces TONE COIN ahora se encuentra en 7 dólares, podría estar en la zona de los 18, de los 30 y hasta los 40 dólares. Y bueno, además de TONE COIN, la verdad que hice un análisis exhaustivo y hay muchas criptomonedas, como te dije recién, que se encuentran en buenos puntos de entrada. Estoy comprando TONE COIN, estoy comprando VeChain, esta moneda, estamos viendo la gráfica. En este caso estoy abriendo un LONG con 3X de apalancamiento, en el cual estoy buscando un riesgo-beneficio súper interesante. Estoy arriesgando 10% de stop loss para ganar 39% de take profit. Ok, entonces TONE COIN, VeChain, por otro lado también estoy acumulando COTI, RNDR, DOGECOIN, LITECOIN y súper importante que ustedes le presten atención a la familia de ETH, por ejemplo ETH, 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 ETH y ETH, ETH. También por ejemplo TETA. Ok, ya les voy a decir ahora cuáles son los puntos de venta. Y sobre todo quiero recordarles que siempre sucede lo mismo y que después del halving necesitamos esperar 300 días, 350 días para vender. Es por eso que siempre les digo lo mismo, tengan paciencia. El halving de Bitcoin fue hace 3 meses. Bueno, todavía tenemos tiempo para acumular, para comprar y vamos a vender de acá al año que viene. De acá a 300 días. De acá a 300 días vamos a estar vendiendo. Ok, el mercado tuvo un reset total. La semana pasada nos encontrábamos en niveles 74 de este índice de miedo y codicia. Ahora bajamos a 30. ¿Qué les dije en el último video? Que si vamos a la zona de 30, 25, 27 son zonas totalmente, absolutamente buenas para acumular criptomonedas. Y ahora sí, vamos, vamos con la lista de monedas. Les armé para ustedes un cuadrito con todas las monedas que compré el día de ayer. El día de ayer me gasté 5 mil dólares y compré absolutamente todas estas monedas. Y a lo largo de este mes voy a seguir acumulándolas porque yo creo que estas monedas se pueden multiplicar por 2, por 3 y por 5X. Es decir, que a mi portafolio le pienso hacer un 300%, un 500%. Y recuerden que el día de hoy estamos comprando y dentro de 300 días vamos a vender. De acá al año que viene vamos a estar vendiendo. Ok, la moneda de Tone la estoy comprando a precio de mercado, al precio que se encuentra ahora mismo. Y la voy a vender al precio de 16 dólares y con un tope para este ciclo que estaría en los 40 dólares. RNDR la estoy comprando a precio de mercado para venderla al precio de 20 dólares, 50 dólares para lo que sería el mejor escenario. La moneda de Matic, que es de la familia de Ethereum, la estoy comprando en estos puntos, yo creo que podría llegar al precio de 2 dólares y 3.5 dólares para lo que sería el tope de este mercado alcista. Lo mejor sería comprar de forma escalonada y también ir vendiendo de forma escalonada, ir vendiendo en partes. Por el otro lado, UNI, UNISWAP, tanto UNISWAP como SUSISWAP, DDX, COMPOUND, AVE, todas estas monedas que tienen que ver con los brokers descentralizados, UNISWAP es el exchange descentralizado de los más importantes que tiene la cadena de Ethereum. Entonces, UNISWAP, DDX, SUSISWAP son todos brokers descentralizados que generalmente estas monedas suelen subir mucho de precio en los mercados alcistas. ¿Por qué? Esto tiene una teoría, una hipótesis. Bueno, porque la gente utiliza Binance, utiliza BitGet, que son exchanges centralizados, pero también utiliza los exchanges descentralizados para hacer operaciones, para comprar criptomonedas sin verificar su cuenta, sin dejar sus datos. Entonces, estos brokers que son descentralizados van a subir mucho de precio en este mercado alcista, porque hay más gente utilizando Binance, más gente utilizando BitGet, que son los exchanges centralizados, pero también se utiliza mucho, mucho, mucho estos brokers descentralizados. Como AVE, COMPOUND, UNISWAP, SUSISWAP, DDX, PANCAKESWAP, BAKERYSWAP, etc. UNISWAP, yo creo que puede llegar a los 10 dólares muy fácilmente, y después también los 15 y los 20 dólares. Por el otro lado tenemos POLKADOT, una moneda que a mí personalmente me gusta mucho, podría llegar a los 20 y a los 50 dólares. Entonces, lo mismo con la moneda de Chainlink, yo creo que podría llegar lo mismo de POLKADOT, para ir vendiendo entre los 20, los 30 y los 50 dólares. Por el otro lado tenemos IOS, para comprar en precio de mercado, hacer compras escalonadas, y vender en la zona de los 10, los 15 y los 20 dólares. Por el otro lado, Cardano, que yo estuve comprando el mes pasado y mi portafolio bajó de precio, ahora lo que estoy haciendo es volver a comprar en estas zonas para promediar mi precio de entrada. Cardano podría volver a la zona de 1 dólar, 1 dólar y medio, y los 2 dólares, según mi punto de vista. Por el otro lado tenemos ARB, que tiene su propia blockchain, yo creo que podría llegar a la zona de los 10, los 12 y los 15 dólares. Por el otro lado DOGECOIN, yo creo que desde estos puntos podría subir 5X y hasta 10X. Si DOGECOIN llega a 1 dólar, podríamos ganar 1000%, 10X hacerle a nuestro capital con la moneda de DOGECOIN, y por último estuve comprando Litecoin, a precio de mercado, con la intención de vender en la zona de los 200, 220, 250, y también con posibilidades de ir a buscar los 350 dólares, para lo que sería el tope de este mercado alcista. Si este video les gusta, recuerden dejar su like, apoyen al canal, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Ya que estamos, les digo, están todos invitados a mi canal de Telegram. Dentro de mi canal de Telegram yo les comparto señales, les digo qué monedas estoy comprando, cuándo las compro, cuándo las vendo, y hasta te digo, te doy los targets específicos. Por ejemplo, el día de hoy, tenemos para abrir un long, una posición larga con la moneda de Uniswap. Acá les estoy dando el precio de entrada, el precio de compra. Les digo cuáles son los targets de venta específicos, y en el caso de futuros, el precio de stop loss. Les voy a dejar un enlace en la descripción del video. Subense a mi canal de Telegram, les dejo todos los enlaces en la descripción, y también recuerden que este video está patrocinado por BitGet. Yo estoy trabajando de la mano con BitGet, todos los días me comunico con la gente de BitGet, me entero de información de primera mano. Estoy todos los días hablando con la gente de BitGet, me entero de cosas que van a pasar, y la verdad que me parece un exchange de los mejores. Las comisiones son buenas, es un exchange que es seguro, y les voy a dejar un enlace en la descripción del video para que se creen una cuenta, hagan trading bajo mi enlace de referido, y puedan tener descuentos de por vida en sus comisiones de trading. Les dejo todos los enlaces en la descripción del video, mi nombre es Marcos, les mando un fuerte abrazo, y nos vemos en el próximo video. Chau chau.